Los rumores sobre yo estar trabajando en un proyecto son falsos. Voy a empezar a trabajar. Y lo bonito de esto es que ahora tengo un lienzo en blanco. Me gustan obviamente los sonidos románticos, me gustan las baladas. Siempre hay que buscar esa balada maravillosa. Y manteniendo obviamente los latinos, porque soy muy latino. Y me gusta jugar con la fusión que nuestra cultura tiene. Cuando hablamos de música, podemos jugar con cantos. Obvio, la influencia afrontillana tiene que estar presente. Y yo creo que siempre, ya por mucho más de una década, tengo la oportunidad de jugar con esos ricos sonidos. Pero todavía estoy buscando. Me encantó, fue mucho trabajo. Son ocho funciones a la semana. Lo que quiero decir con esto es que había que tener mucha disciplina. Yo no tenía vida. Mi vida era mi familia y obviamente estar en el escenario. Me hizo crecer muchísimo como artista. La disciplina, estar rodeado de gente tan, tan, tan talentosa. Hombres, mujeres y niños que trabajaban en ese escenario conmigo. Y me encantó. Y sí, me gustaría volver. Organizado. Más vale que ser organizado. Porque el efecto dominó en mi casa, si no estás organizado, puede ser catastrófico. Mis pies no me molestan mucho. Y yo tengo un fetiche fuerte con los pies. Yo te digo, hola, mucho gusto, y te miro los pies. Pues mira, esta carrera me ha dado la oportunidad de viajar muchísimo. Y he podido vivir en diferentes ciudades del mundo. Viví en la Ciudad de México. Viví en Buenos Aires. Entrando y saliendo pasé mucho tiempo en Brasil. Vivimos en París un tiempo. Los Ángeles. Nueva York. Obvio Miami. Mi tierra, Puerto Rico. Y espero que no quede ahí la vida. Porque a mí me gusta el intercambio. El intercambio cultural. Y ahora estamos pasando mucho tiempo en Australia, en Sydney. Yo estoy listo para los cambios. Sí, me gustan los cambios. Pero no puedo confirmar que es que me voy a mudar a Australia. Ya tengo varios años construyendo un centro holístico para niños que sean, niños y niñas que sean explotados, que sean víctimas de la trata humana. Afortunadamente, en Loíza, un pueblo muy pequeñito en mi tierra, pero lleno de sabor y de cultura y de gente maravillosa, con mucha calidez, me abren sus puertas para traer este centro y empezar a darle cariño y a trabajar en la dignidad de la juventud. Afortunadamente, vamos a poder trabajar con niños hasta los 18 años de edad, dándole herramientas para que sepan ellos que, aunque desafortunadamente la vida les ha presentado con lo que es la explotación, la trata, que hay mucho más allá afuera. Le vamos a presentar las artes, la música. Va a haber mucho amor, sobre todo ese encontronazo con, como he dicho, con la dignidad, con la autoestima. Creo que es muy importante. Y siempre he dicho que este centro en Loíza va a ser el primero de muchos. Espero luego irme por toda Latinoamérica, sembrando esa semilla de amor. No sé si se puede decir todavía, se saben mucho ustedes. Pero ya, como dicen por ahí, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ¿no? Ya también cambié el refrán, es otro refrán. Bueno, sí, es verdad, estoy trabajando en un libro para niños.